decir al que está al lado, tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar asoladas heredades. Aleluya. Que solamente la sangre de Cristo es quien nos limpia, nos hace una nueva persona. No sé cómo vivieron durante la semana pasada, pero deseo que hoy solamente puedan aferrarse a Cristo. Hoy es la gracia que hemos recibido a través de la cruz. Normalmente recibimos la palabra a través de este tiempo especial. Porque vemos que una semana es de la aflicción del Señor y el próximo domingo será el día de resurrección. Yo deseo que se establezca nueva gracia sobre ustedes y que podamos confirmar qué gracia hemos recibido a través de esta cruz. De verdad, ¿ustedes creen en Dios? Hay muchos creyentes que aún asistiendo a la iglesia no creen en Dios. Es por eso que Jesús dijo esta palabra. ¿En los últimos tiempos veré personas de fe? Veamos, por ejemplo, la reforma religiosa que se levantó en Europa. Ahora, normalmente, todos los jóvenes están apartados de la iglesia. Y ahora estas iglesias se han convertido en bibliotecas, en museos, en lugares de beber alcohol. Incluso, el Juan Bautista, ¿qué fue lo que sucedió con él en ese tiempo? No creían en Dios en ese tiempo. No creían en Dios. Solamente conocían a un Dios mítico. Solamente conocían a un Dios religioso, bueno para ellos. Por eso, de verdad, pregúntate a ti mismo. ¿De verdad, yo creo en Dios? Las personas no creen que Jesús es el Cristo. Claro, el acontecimiento de la cruz, piensan que no tienen ninguna relación con sus vidas. Como no creen en la cruz, tampoco creen en la resurrección. Y podemos ver que en Alemania se levantó una ideología de teología incorrecta. Y cuando hablan acerca de la resurrección, hablan que fue como que, en otras palabras, que no creen en esta parte. Hay algunos teólogos que toman el Pentateuco de Moisés y dicen que no es verdadero. Pero podemos ver que a través de esto, Dios es el Creador. Tampoco creen que el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios y que es un ser espiritual. Por lo tanto, no creen para nada que el problema del hombre es estar separado de Dios y esto es un problema espiritual. Tampoco creen que Satanás es un ser espiritual y que ha provocado que el hombre esté separado de Dios. Entonces, es necesario que podamos examinar en ese tiempo nuestra vida de fe, personalmente. Pensemos, de verdad, en esta vida de fe, ¿cuándo se están haciendo la confesión de fe correctamente ahora? Y ahora, nuevamente les diré, ¿de verdad, qué tanto toma lugar Dios en la vida de fe de ustedes? Ustedes deben de conocer esto y confesarlo también. ¿Hasta qué punto están confesando a Cristo en su corazón, en su espíritu y en toda su vida? En el segundo culto, llevaremos a cabo el bautismo. Hay dos puntos importantes que nos dio el Señor para los cristianos. Está el bautismo y la santa comunión. Y a través del bautismo y de la santa comunión podemos ver que hay un gran misterio para retener la batalla espiritual. Y a través de eso podemos ver el establecimiento del reino de Dios a través del bautismo y esta santa comunión. Hoy vamos a hacer la confesión de fe juntamente con los ancianos y con aquellas personas que han de ser bautizados en esta santa comunión. Puedo ver que hay muchas personas que se han bautizado, pero de verdad no conocen el significado verdadero del bautismo. También puedo ver personas que solamente han recibido por recibir el bautismo. Como no conocen el verdadero significado ni la bendición del bautismo. Y viven sin conocer la bendición de cómo debe vivir una persona bautizada. Y es por eso que teniendo la vida de fe, dejan escapar todas las bendiciones. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es proclamar públicamente delante de las personas que Jesús es mi Cristo. ¿Por qué? El bautismo es confesar que anteriormente yo era mi dueño o el dinero, pero ahora Cristo es el dueño de mi vida y es proclamar esto. Y cuando conocemos esta verdad, Dios nos pone como sus preciosos tesoros. En otras palabras, somos su pertenencia y Él, a través de todo esto, nos da todas las bendiciones a cada uno de nosotros. Por eso debemos de examinar que aún asistiendo a la iglesia, hay muchas personas que de verdad pueden confesar de que el Señor es el dueño de sus vidas. Muchas personas piensan que solamente creer en esa parte es creer en Dios. Y dicen que es su dueño, pero cuando vienen problemas, circunstancias y conflictos, no conocen que el Señor es su dueño. Y no tienen nada que ver con este problema, circunstancias y las dificultades. Por eso no importan los problemas. ¿Por qué? Porque Dios a través de esas situaciones conllevará su voluntad, su soberanía y su palabra. Que las personas de fe son aquellas que reconocen la palabra y la soberanía absoluta de Dios en medio de los problemas, circunstancias y difíciles. De verdad deseo que todos ustedes tengan la fe que creen. Que puedan ser personas de fe que conocen y que confiesan que Jesús es el Cristo. Entonces nosotros, ¿a dónde tenemos que volver? Primer punto. Debemos volver a lo fundamental. No es que yo necesite de Dios, sino que es creer en Dios a decir verdad. La mayoría de las personas desean escuchar el sermón que ellos desean escuchar. Por ejemplo, estoy cansado. Necesito un fuerte. Ellos desean escuchar un mensaje que les dé fuerza en esa parte. Que están en dificultades o en soledad. Y a través de eso desean escuchar un mensaje de consolación. Claro, podemos dar mensaje de consolación y de esperanza también. Pero hay otro deseo de las personas que son medio, que están enfermas. Ah, ¿cómo puedo sanar esta enfermedad? Y también a través de eso desean un mensaje de sanidad. No es incorrecto todo eso. Tampoco es malo todo eso. Pero la mayoría de las personas tienen un comezón de oír, desean escuchar su propio mensaje, sermón, y están acostumbrados en esa parte. Veamos a José, que fue como esclavo. Se levantaron muchas circunstancias inexplicables en la vida de José. Él tampoco oró. Ah, Dios, ¿cuándo vas a quitar todas estas crisis y situaciones de mi vida? Tampoco oró ni se preocupó ansiosamente por cuánto tiempo tenía que vivir así, de esa manera. Sino que él deseaba conocer la voluntad de Dios a través de cada situación que le pasaba. Y vemos la confesión de la fe de él y vemos la respuesta de esto. Es Génesis 45.5. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que José dio la respuesta porque conocía el plan de Dios y lo confesó también. No solamente fue un cuento, nada más esto. Debemos de buscar qué es lo que Dios desea a través de los acontecimientos y situaciones que se acontecen. Muchas personas dicen que creen en Dios y tal aquello. Claro, es bueno también leer mucho la Biblia. Pero lo más importante es que podamos conocer qué es lo que Dios está enfatizando a través de la Biblia. Normalmente ustedes hoy desayunaron y vinieron rápidamente para dar culto el día de hoy, ¿verdad? No hay ninguna persona que trajo ningún refrigerador, ¿verdad? Tampoco hay una persona que trajo la estufa, ¿verdad? Porque no es necesario traerlo aquí. Solamente debes conocer la contraseña de tu puerta, de tu casa. ¿Qué significa esto? Digamos que tenemos la cuenta de banco. Solamente debes conocer el número de cuenta y este misterio para utilizarlo. Por más dinero que tengas en tu cuenta de banco, si no conoces la contraseña, no puedes utilizar este dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, en la Biblia dicen muchas palabras. Y también están escritas muchas historias. Y también habla de muchos personajes. Y también habla de muchos milagros. Pero Dios no quiere hablar de eso solamente. Porque hay un objetivo por el cual se escribió esta palabra. Y es lo que dice Juan 20.31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Claro, Dios ha enfatizado a Cristo en la Biblia, pero muchas veces dejamos escapar a Cristo. Y al final se vuelve como un libro más para nosotros, si no tiene poder ni vida en nosotros esta Biblia. Un día asistí a un campamento en Japón. Entré a un campamento de evangelismo y entramos a un lugar. Y yo di la dirección a una familia. Y miré que la persona que estaba ahí estaba teniendo la vida de fe. La esposa era la vida de fe, pero el esposo no tenía vida de fe para nada. Pero miraba que ellos continuamente leían la Biblia. Conocían mucho acerca de la Biblia. Como miraba toda la Biblia, ¿acaso no había de conocer el contenido de la Biblia? Pero no conocía a Cristo. Para esas personas, la Biblia es un libro más común, pero no es poder ni vida. Claro, todas las personas del mundo conocen acerca de la Biblia. Hay muchas personas que dicen que es una gran obra maestra de la Biblia hasta el punto de que conocen de esa parte. ¿Pero acaso estas personas creen que la Biblia es poder y vida eterna? Claro, hay muchas personas que dejan muchos pensamientos o muchas religiones a través de este contenido. Pero podemos ver que hay una limitación en esa parte de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir a ustedes? Que nosotros debemos de aferrarnos a lo que la Biblia está enfatizando continuamente. Muchas personas piensan que vienen a la iglesia y entonces, ¿eso es recibir la salvación? Entonces, ¿debes de orar mucho para recibir la salvación? ¿Debes de hacer buenas obras para ser hijo de Dios? La Biblia no dice para nada nada de eso. No importa por cuánto tiempo estés en la iglesia. No importa si estás orando mucho. Aunque hagas muchas buenas obras. Fuera de Cristo no hay salvación. Dice la palabra Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que nosotros debemos de conocer a Cristo, quien Dios está enfatizando continuamente. Entonces, ¿qué es la vida de fe? Es que Jesús es el Cristo. En el Antiguo Testamento era, enviaré al Cristo. Y en el Antiguo Testamento es que ya fue enviado Cristo. Es lo que nos está diciendo la Biblia aquí. En una palabra, ¿qué es la vida de fe, entonces? La vida de fe es conocer quién es el Cristo Jesús. ¿Quién es Él, entonces? ¿Por qué debía de venir de la tierra? ¿Por qué debió de morir en la cruz y resucitar? Ahora, ¿por qué no se va ante los ojos, pero está juntamente con nosotros, con el Espíritu Santo? Conocer esto es la vida de fe. Por eso nosotros debemos de buscar a esa cruz y a esa resurrección. Normalmente los creyentes conocen acerca de la cruz, pero no conocen nada de la cruz. Los incrédulos también hacen sus dibujos acerca de la cruz, pero ¿conocen el contenido de la cruz? Incluso los incrédulos hablan de la Navidad, pero no saben por qué Cristo vino a esta tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Conocen acerca de la cruz, pero no sabían que yo debía de morir en esa cruz en vez de Cristo, pero Cristo murió en vez de mí. No creen en el poder de la cruz que les da la libertad completamente. En su diario vivir tampoco creen en esa cruz. Por eso no conocen para nada la cruz. Si no hay una muerte en esa cruz, no se puede solucionar para nada el pecado original de nosotros. Si no hubiera muerte en esa cruz, tampoco existiría la resurrección. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz por nosotros, no hubiera ese camino para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Por eso el acontecimiento de la cruz es evangelio de todo evangelio. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que se aferren a esa gracia de la cruz ahí. Incluso los discípulos estando con Jesús no reconocieron que Él debía de morir en la cruz. Porque pensaban que la cruz era maldición y desastre para ellos. Y pensaban que con la muerte terminaba todo. Tenían una mala interpretación acerca de la cruz. Por tres años, los discípulos de Jesús siguieron con Él en su ministerio en la tierra. Pero vemos también que Jesús habló acerca del acontecimiento que había de pasar en la cruz. Pero los discípulos no tenían interés en esto. Y si vemos en Marcos, vemos que Jesús está hablando acerca de esto. Tú, ¿por qué vienes a esta tierra? Y Él dijo que vino para morir en rescate de muchos. Y ellos no conocían qué significaba este rescate de muchos. Los discípulos debían de preguntar correctamente, pero no tenían interés en preguntar esta parte. En otras palabras, no conocían acerca de la muerte en la cruz. Solamente tenían interés en que el Señor Jesús fuera un rey y que Él les diera una posición en esa tierra. Por eso, de verdad, ¿ustedes confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y vemos que en medio de esa aflicción, es la confesión que hace Pedro ante Jesús. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Él dijo que no muriera Jesús. Él dijo que le iba a cuidar para que no le pasara nada de esto. En otras palabras, Pedro tampoco conocía acerca de la cruz para nada. Hay algo que se ha enfatizado desde Adán, desde la creación. Hay algo que enfatiza Dios ante Adán después de que murió en sus delitos y pecados. Que es aquí que enviaría la simiente de la mujer. Y vemos ahí que el método era el derramamiento de sangre. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo ese acontecimiento en el cual no tenía más remedio que no vivir para nada. Pero ahí, ¿Dios qué es lo que enfatizó? Dios enfatizó la sangre del Cordero. La Pascua. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que ustedes tengan la seguridad en la cruz del Señor Jesucristo. Claro, teniendo la vía de fe, puede tener problemas, circunstancias y conflictos con las personas. Así, ustedes y yo somos de débiles. Y vemos también el apóstol Pablo que en su confesión dice que él tenía dos luchas con su propia persona. Y lo podemos ver en el libro de Romanos, la confesión de él. Él dijo en Romanos 7.24 Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el libro de Romanos 7.24 Pero... Podemos ver el contenido de la confesión de él, que su corazón quería seguir la palabra de Dios, pero había algo que le impidía no seguir esa palabra de Dios. Pablo confesó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Antes de esa confesión, él miraba que él quería seguir la palabra de Dios, pero había algo que no le impidía esto. Que le impidía esto. Entonces, ¿qué es la vía de fe, entonces? Pero vemos que aquí Pablo confesó. Gracias, doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro, dice aquí. Y si vemos en 1 Corintios 15.31, dice, todos los días muero yo. También está Gálatas 2.20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Tienen conflictos ahora? ¿Tienen dificultades? ¿Tienen problemas? Entreguen todo eso a Cristo que es el dueño de ustedes. Hagan que Cristo viva en ustedes. ¿Por qué? ¿Porque aún no han sido crucificados o qué? Como aún sigues siendo tú el más fuerte en tu vida, no tiene más remedio que tener los conflictos con las personas. Por eso, de verdad, entreguen todas las cosas ante Cristo. Entreguen todos los problemas espirituales en esa cruz también. Porque ustedes ya son nueva criatura. Por eso, la cruz es salvación. Y deseo que ustedes puedan tener esto. Por eso, ustedes no deben de estar agarrados o atrapados por el pasado, el pecado o herida del pasado. No. Todos los días deben de recibir fuerza. Incluso, hay personas que no pueden ni siquiera dar culto y están todos agotados. Pero deseo que ahora puedan aferrarse a Cristo que soluciona todos los problemas de ustedes. Deseo que podamos volver a lo fundamental y aferrarnos a Cristo y que puedan obtener la victoria en Él. Hablamos de esta resurrección completa también, ¿no? Hoy escuchamos el alabanza, ¿verdad? Que no solamente es la cruz, sino que es la cruz que me hace nacer de nuevo. Que no solamente es la cruz, sino que es la cruz que me ha dado el derramamiento de la sangre por medio de esa cruz y que me ha hecho nuevo. Deseo que puedan obtener la victoria. Veamos el segundo punto. La gracia de Dios es la cruz. Hoy leímos en el contenido lo que dice la palabra. Dice así, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué significa? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Está diciendo que por medio de la sangre de Cristo, Él nos ha dado vida eterna. Está hablando de la solución del problema del pecado original. Está hablando de que nos ha librado completamente de Satanás. Está hablando acerca de que somos libres completamente por medio de la sangre de su cruz. La persona, ¿hasta qué punto puede entender a otra persona? Normalmente las personas, no importa quién sea, siempre desean sus propias cosas. Pero el término de Dios es diferente al hombre. El de Dios es un amor sin condición. Él murió por mis pecados y solucionó todos esos pecados en la cruz. Nosotros somos personas que tenemos conflictos, problemas y tentaciones, ¿verdad? Pero Cristo nos ha dado la vida eterna por medio del derramamiento de su sangre en esa cruz. Y ahora nos ha dado identidad de ser Hijo de Dios eternamente. Deseo que podamos conocer el corazón de Dios. Deseo que mediante la sangre de la cruz puedan estar delante de Dios. Porque la palabra dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ustedes delante de Dios son personas muy valiosas. Son personas muy preciosas. Esa es la paz entre tú y Dios. Dice Apocalipsis 3.20 Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Hay un dibujo que está dibujado con el contenido de Apocalipsis 3.20 Pero vemos que Jesús, hay un dibujo de que Jesús no está afuera, sino que está adentro. Significa que yo debo de abrir mi corazón para que Jesús entre, ¿no? Deseo que los creyentes de la iglesia de Jana y los que están asistiendo aquí puedan abrir su corazón para conocer a Cristo. Todos aquellos que no le conocen. Y los que ya conocen a Cristo, deseo que el Señor Jesús ya sea el dueño de sus vidas. Porque el dueño de sus vidas es el Señor y Él cuidará de sus vidas. Por eso dice, abre la puerta y porque yo llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y cenaré con Él. Y Él conmigo, dice aquí. En otras palabras, es tener una relación con Dios, una comunión con Dios por medio de Cristo. Esa es la bendición que hemos recibido nosotros. Y también dice la palabra en Colosenses 1.22. Disculpe, 1.20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Qué significa las cosas de la tierra? Habla de las cosas físicas. Está hablando del destino, del desastre y de Satanás también. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hay personas que están aquí. Que están cansados, cargados y trabajados aquí. Deseo que salgan delante de Cristo. Normalmente las personas viven una vida cansada y buscan a personas. Pero si buscas a personas, al final vas a caer en una depresión. Por eso no salgas delante de los hombres, sino sal delante de Cristo, que es completo y perfecto. Hoy el anciano orando dijo esto. Que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hablen con las personas entonces de todas sus cosas. Pareciera que se están consolando por un momento. Pero esa será una respuesta para ustedes. Al final van a quedar en depresión. Es el camino para quedar en depresión. Y no será el camino, no será la respuesta tampoco para solucionar sus dificultades. Al contrario, vas a caer en depresión y vas a darte cuenta que no hay ninguna persona que te ayude. Por eso deseo que vean al autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesús en sus vidas. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús, hay bendiciones que podemos disfrutar. Colosenses 1.22 Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar a los santos, ustedes encontrarse con Cristo ya son santos delante de Dios. No es que tienes que hacer buenas obras para ser santo y tal aquello. El hecho de que ya te hayas encontrado con Cristo, eso mismo te hace ser santo ya. Y si mancha irreprensible es delante de Él. Claro, podemos, por la ley, ser sin mancha supuestamente, pero con el Evangelio se salva a las personas. Por el Evangelio somos santos y mancha irreprensible es delante de Él. Porque esta es la bendición que Dios nos ha dado en Cristo, ser santos, sin mancha, irreprensibles. Irreprensibles delante de Él, dice aquí la palabra. Que Dios nos ha llamado para que estemos delante de Él, disfrutar la bendición en Él. Por eso deseo que salgan ante Él, ante Dios. Deseo que la cruz de Cristo sea la respuesta de sus vidas. Yo sin darme cuenta puedo tener limitaciones. Podemos tener ansiedades y problemas que se levanten en la familia. Pero la cruz es la gracia de Dios. Deseo que puedan salir ante esta cruz con todas las cosas que tienen ahora. Y entonces serán llenos de la gracia de Dios. Y serán quebrantadas todas las obras de las tinieblas y salen delante de esa cruz. Repitan esto. La cruz es la gracia de Dios. Deseo que puedan aferrarse a la cruz, que es la respuesta para sus vidas. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Vamos a leer el continuo de la oración. La oración del discípulo evangelista que recibe la gracia dada a través de la cruz. Primer punto, que el evangelio de la cruz y de la resurrección sea mi confesión de fe. Segundo punto, que el poder de Cristo que ha vencido el destino, que ha quebrantado toda maldición, que ha vencido la muerte, que pueda disfrutar el poder de Cristo como mi poder. Tercer punto, que pueda disfrutar el poder del evangelio que me salva. Amén.